Se ensañó Ian con la Universidad Hermano Saiz de Pinar del Río, cuyas huellas ayudan a borrar constructores cienfuegueros. 19 hombres conforman esta brigada de la empresa constructora de obras de ingeniería número 12. De pocas palabras y mucho trabajo, es este operador con más de 50 años en la ECOIN12 y esta su primera vez en labores de recuperación fuera de su tierra. Dicen que usted es el protagonista de la limpieza aquí de la ciudad. Porque este es el único cargador que hay y ellos dependen del cargador. ¿Entre 10 y 16 horas aquí arriba? Sí. ¿Y qué edad usted tiene? Yo tengo ya 69 años ya. ¿Y sigue aquí? ¿Le gusta esto? Sí, de esa manera yo solo hubiera estado con ellos aquí y... ¿Se siente útil? Sí. Primero sanearon el Consejo Popular Carlos Manuel de Céspedes, uno de los más grandes de la occidental provincia. Comenzamos por un barrio conocido como Maica, que fue uno de los que más destrozos hizo. Ahí solamente en el Maica hemos sacado más de 4.000 metros cúbicos de material de desecho, producto del ciclón. Y estando ahí en el Maica se nos dio la tarea de limpiar 3 kilómetros, desviar de acceso a la Coloma, porque estaba ininterrumpido. Ustedes saben que por ahí fue por donde entró el huracán y estaba en un destrozo total. Ahora cometen la limpieza de la avenida de entrada a la capital provincial. Estamos trabajando en jornadas ininterrumpidas, 7 de la mañana a 12 de la noche, y al otro día todo el mundo con la disposición. Hemos recogido en general hasta el momento por el orden de los 6.000 metros cúbicos y deben quedarnos entre 5.700 y 5.800 metros cúbicos. ¿Cuántos días más de trabajo? Aproximadamente 5 días. Otros cienfuegueros comparten estas agotadoras jornadas para dar vitalidad a servicios básicos. La composición de nuestra casa son 4 pipas de agua, 4 abastecedores de agua y una brigada de reparación de conductora compuesta por 6 compañeros. 13 hombres de la empresa provincial de acueductos y alcantarillados que han asumido ya la conductora de la Coloma y el hospital pediátrico, también ingeniaron 7 camiones con tanques para el abasto y en Viñales vivieron una experiencia sin precedentes. Un sistema que carta el agua cruda del interior de una presa, donde tuvimos que trasladarnos prácticamente nadando sin pedir muchas condiciones, nadando hasta donde estaba ese motor y a partir de ahí empezar a hacer todos los trabajos de reparación. Y ahora nos encontramos acá trabajando en las conductoras, trabajo bien complejo porque normalmente estos trabajos se realizan sin el bombeo, sin el funcionamiento de los bombeos y a partir de la difícil situación que hoy tiene el municipio de Finale del Río, la indicación que tenemos es seguir trabajando hasta lograr un resultado positivo, hasta que se logre estabilizar el sistema de abasto en la ciudad. Brigadas de Cienfuegueros a lo que restan aún muchas jornadas para devolverle la vida a la tierra más dañada por la furia de Ian. Inmari Barcia, no de sur.